¡Vamos a la madre! ¿Qué recuerdo tenés de Platense? Debutaste en el 94 con Reza. Ahora a la distancia, tenés chance de enterarte cómo está, seguirlo de alguna manera. ¿Qué representa Platense para vos? Platense fue el club que me hizo dar mis primeros pasos a nivel desde los infantiles hasta el ámbito profesional. Fue mi cuna prácticamente, fue el equipo que me brindó la posibilidad de empezar a crecer y empezar a descubrir lo que fue el mundo profesional. Tuve la suerte de tener un técnico como Ricardo Reza que no solo tuvo confianza en mí, sino que permitió que mi crecimiento hacia el mundo profesional sea muy equilibrado y en una línea muy correcta, que esto me ayudó hacia mi futuro. Tengo la posibilidad de recordar a Platense porque uno de mis mejores amigos y hoy en día abogado mío que es Juan Manuel Haddad está muy legado a Platense. Dicho y hecho, en la semana tendremos un encuentro con los diferentes exjugadores que están jugando este campeonato senior y aparte que son excompañeros míos cuando yo me fui a los 17 años y de a poco se está reencontrando esta gente que ha marcado una historia en Platense, ¿no? Desde los Espina, los Espontón, desde gente que ha hecho una historia importante en Platense. Y pienso que este encuentro es importante hacia ellos mismos. Yo estaré presente el martes en esta cena para... Platense tiene un potencial muy fuerte porque siempre ha sido un club de primera, porque siempre ha tenido una estructura muy interesante, porque su estadio está ubicado en una zona única. Y yo pienso que Platense con el tiempo tiene que empezar nuevamente a crecer, a hacer las cosas en un ambiente mucho más sólido y volver a lo que fue, que es devolver como objetivo a primera. Es verdad que en el campeonato actual por ahí las cosas no están yendo como eran previstas. Bueno, de todas maneras hay que seguir trabajando y luchando para que Platense vuelva a ser uno de los protagonistas importantes a futuro. Eso día vos viviste la época, bueno, debutaste en el 94, la época de Platense en primera. Ahora pasaron muchos años. ¿Te duele un poquito verlo en la situación que está? ¿Sos optimista? Como el presente de Platense, como vos que tuviste totalmente otra historia en el club, que era otra historia. Sí, es verdad que yo cuando dejo Platense, un club que estaba en primera, con una estructura sólida, con ambiciones importantes, hacíamos campeonatos de un nivel muy interesante y muy bueno, se han ido jugadores importantes nuestros a lugares de equipos de un nivel fuerte. Y es verdad que a medida que fueron pasando los años, vi caer este Platense, vi este cambio de dirigencia, he visto estos manejos diferentes a los que se había conocido yo en primera. Y esto iba todo encaminado a la situación actual que ha conocido Platense. Entonces yo soy muy optimista de decir que hay que unirse, este es un primer paso que los exjugadores empiecen a masificar y a estar más presente para, esperemos, un futuro de Platense un poco más con ambiciones y mucho más sólido de lo que es hoy en la actualidad. Las últimas doy y te agradezco, no te robo más tiempo. Hace unos meses empezó por lo menos a rumorear la chance de que quizás vos podías llegar a jugar o a retirarte. ¿Era una posibilidad cierta o no era imposible? Eso es muy folclore del fútbol argentino. Mi idea era, después de mi experiencia en Argentina, más allá de que he tenido una experiencia más comercial que futbolística en India durante tres años, era empezar a trabajar en este nuevo proyecto que fui llamado hace un par de años, que era de la Juventus, a este crecimiento mundial. Entonces había llegado un momento de mi carrera en el cual tenía que, era una obligación para mí, reintegrarme a lo que había sido mi club, que fue el que más me brindó, que fue la Juventus de Turín por pedido de su presidente. Entonces es ahí donde tomé una, pienso que hasta la decisión justa de empezar una nueva carrera, con nuevas ambiciones, con nuevos crecimientos. Y por eso no había ninguna posibilidad de mi vuelta a Platense, porque mis objetivos eran muy claros en mi cabeza, o sea, por lo que era el momento. Y la última, un mensaje para los hinchas que vos en Platense es, en palabras mayores, saliste del club y llegaste a ser campeón del mundo, es como, no sé si hay otro caso, casi seguro que no, una palabra para el hincha que te adora. Sí, más que un mensaje es el de creer, ser optimistas, el tratar de que Platense y todos unidos se pueda volver a lo que fue. Yo pienso que las estructuras de trabajo para hacer un gran trabajo, esperemos que el club pueda caer en manos de más experiencia, que pueda tener un vínculo más fuerte con sus exjugadores, y esto yo pienso que puede ser una línea importante para que Platense vuelva a ser a lo que fue.